Listo el pitcher, lanzamiento viene en su camino de tiro, saca batazo al hueco entre terceros, la pelota va buena de hit y lo van a mandar al home play, lo están frenando ahora, viene el tiro al cuadro, va para segunda Lidi, viene el tiro a segunda y es out en segunda Así es que Lidi quiso llegar hasta la intermedia, pensó que vendría la jugada en home Así es que tenemos un hit para Lidi al jardín izquierdo y es out del 7 al 2 al 4 para el tercer out Pero amigos míos, el Águila hace una carrera más y ahora están ganando 3 por 0 después de 5 completas, regresamos en un momento